hola chicos que tal como estáis me veis con mis aritos nuevos que los estreno ahora tenía los celtas para poner que quedan muy bonitos pero están algo usados y también tengo un crucifijo cristiana de plata o de acero inoxidable que lo voy a poner ahora mismo que debería poner el adviento martínez 2 de diciembre ya que estamos en misa ordinaria o sea no es nada todavía no sé si es capaz de ponérmelo a ver ya no sé capaz es que es un agujadito tan pequeño no sé si capaz de además la cruz queda muy corta entonces compro una cadena más larga bueno pues nada voy a poner las horquillas está aquí está aquí creo que el tupe va bien bueno bienvenidos al canal de Vicky Pérez voy a poner eso Vicky Pérez y es que quería hablar un poco de Hugh Grant y su carrera y niñas no creéis que merece ya el Oscar a cómico y buen cómico que preferís el Joker o Hugh Grant no sé si tiene Oscar Hugh Grant creo que no pero es Oscar y sale de la carrera no sé si la última película para niños merece la pena o no que iba a verla y al final no podía ir a verla o sea tenía muchos eventos y muchas cosas que hacer primero y que faenar por casa y que estudiar y que leer y que trabajar por ejemplo tengo todo manga por hombro pues es un desastre parece eso el rincón de Mordor o el reinado del rey león malo de todo lo sucio y bueno sucio no de recogido que se ha tratado pero recogieron pispás pues bueno me voy a modelar bien la ceja me he usado el lapicito ya esta pobre candela no sabe qué hacer para llamar la atención ni para que le dejen cosas piensa que están tal que pidiendo cosas la van a perdonar o que va a agradar porque lo único que hace es molestar y molestar y molestar de hecho eso no se han visto en pelitos en las cejas el pulpo iluminense lo voy a retocar y le dije a Hugh Grant de hacerlo famoso con un cafecito con y lo que voy a hacer es aplicar una mascarilla peeling carbon que ya probé ayer en una mano y no soy alérgica y ahora déjame buscar unas tijeras unas tijeras por favor unas tijeras y aquí las gafas cepillos tinte para el cabello pendientes también aparecen brazaletes y las tijeras no es tener que esperar pero si me apliqué todo esto y qué pasa que no se vio cómo apliqué ni lo que dije que huele fenomenal que lo apliqué que es así una máscara de peeling de carbón es que no se vio todo lo que dije y lo que hay que hacer es limpiar la cara aplicar relajarse media hora y despegar ya apliqué todo no se mueve o sea puedo hablar perfectamente y pues hasta dentro de media hora menos cuarto que son menos cuarto hasta el cuarto no lo puedo sacar y lo que voy a hacer es limpiar las manos y ahora vengo sí chicos yo la aplicaré en otro momento que no visteis cómo la apliqué y hay varios tipos de mascarillas que se ven en el Mercadona entre ellas esta y huele fenomenal y deja un ligero olor a colesterol y a huevo con lo cual es tratante también además de limpiadora es nutritiva ya la provee en el dos de la mano y a la media hora se despega fácilmente hay que hacerlo a favor del pelo hacia abajo aplicar así a favor del pelo y quitarla a favor del pelo del vello facial y las que te caes algo de vello facial yo no tenía nada de vello facial y tengo un poco de vello facial y también quería depilarlo así se depila un poco el vello facial lo apliqué por la zona de 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 barrillos muy bien y en toda la cara y pensé que me escuchabais y que me seguíais pero tenía parece ser el ordenador apagado y me estoy preparando para el cafecito con eh Hugh Grant bueno que la mascarilla en primer lugar los parches de colágeno que se ponen debajo de los ojos también los voy a comprar y a ver si los hayan en Mercadona también que en Mercadona tienen de todo me retoqué el cabello me eché la laca eh me puse los pendientes me puse el contorno de ojos y el labial y aquí tengo la mascarilla venían dos por una cincuenta en los ojos se pone como unos kiwis y luego he hecho la mascarilla por toda la cara y nada que tengo que aguantar hasta ahí cuarto y son menos diez pero cual esperadme si ya noto por el bigote algo de tirantez por la cara no por la frente un poco así y ya veremos el efecto final aunque tenga la piel muy buena es que no se si se veía pero os enseño ahora que suelo utilizar la mascarilla equilibrar de la comida genica del Iplus que es esta que es blanca yo le voy a sacar una foto en Instagram disculpad miren chicos esto va yendo parece que se está poniendo todo como de cerámica la cara y se ha cogido mucha fuerza la cara que parece un balinero de verdad es que es que lo puedo hacer así que si no se despega se me despega no me puedo mover hay que un mancha esperadme un momentito más aún falta un cuarto de hora pues que lástima que os hayáis perdido el proceso de aplicación que es muy sencillo y que no le haya dado al interruptor de grabar que lástima que lástima que lástima pero fácilmente así 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 por la nariz por el pómulo por la sien por debajo de los labios por encima de los labios bien por la nariz y parece que me cae por aquí por la barbilla por el mentón con lo cual vamos a esperar aunque aún 10 minutos ya sabéis ya sabéis el crucifijo a partir de 2 de diciembre de enero por ahí o 6 de enero el día de los reyes magos pues no sé si os dije el precio pero son unos 50 dos mascarillas y si me sale bien voy a sacar al mercado a comprar más pues vienen dos con lo cual no sé si se aplican las dos encima de la cara o solo una y luego otra pero apliqué solo una y me quedó así la cara y la señorita en la foto tiene toda la cara prácticamente de del piling de carbón que no solo limpia y se intoxica sino que nutre con el huevo que tiene y huele un poco con el cerebro la huevo la yema de huevo dejo un aroma ideal o sea es para comérselo pero mucho cuidado con el contorno de ojos los labios y faltan 10 minutos pues no sé si salió en cámara pero dije que el carbón es un antídoto para productos químicos que se ingieren vía digestiva vía bucal y quita todos los productos químicos incluso de la cara ya lo hago con jabón todos los días y no me maquillo pero esto para quitar producto químico de la cara si no vas a ir a rocher o a body beauty body center body beauty puede ser la otra marca ecológica body beauty no recuerdo pero estoy a punto de sacarla y solo me faltan 5 minutos si chicas creo que hay que aplicar las dos esto huele como a cartas en serio huele como a cartas como a santo que bien me puedo sonreír lo siento que me cae todo hay que aplicar las dos esto es poco si chicos definitivamente hay que aplicar las dos esto va a caer a costelitas va a caer costelitas no va a salir entera de plástico no sé si os lo decía pero me pilláis en camisón me voy a comprar uno de algodón hoy voy a pedir el dinero tiene un chal el camisón con el que duermo y le puse ese otro chal de lana y voy a pedir mi dinero para y las aves para salir a comprar el camisón de algodón al hiperdecalanzo a ver que hay si los hay señalado de chica esto ha aniquilado chicas faltan 4 minutos va a salir a parches tendrán que haber usado los dos las dos mascarillas yo pensé que era una para cada uso y deben de ser las dos un uso para ponerla ponerla bien que lástima que no me hubierais colocarla bien que se me olvidó de darla a grabar y no para decir eso se siente la sensación como de frío y que es totalmente fozosa y que fozase las manos que ya limpie con agua normal agua abundante y esto costirifica una vez aplicado y me dijeron que depila un poco y tengo algo de vello rubio y no sé si me sale del vello rubio pero por aquí tengo vello facial también y es un coñazo y a ver si lo quita junto con los barrillos de la nariz vamos a ver el resultado final yo me puse en contrato con Hugh Grant y no puedo ser de ir apenas y le digo que hago un vídeo y que lo voy a promocionar por lo menos en mi barrio y en los sitios a los que llegue este vídeo para que le compré toda la lote de películas y que son buenísimas que yo os digo que no sé si aparece pero digo que es totalmente escarizable por toda su labor hasta ahora y que es cómico y que muy bien y que no sé si la película infantil fue muy viso o no pero iba a verla y al final no pude por trabajar en casa eventos shoppings y tal no tuve tiempo y la película no sé si fue mucho tiempo cartelera pero al final me vi que había niños pequeños muy pequeños muy pequeños y no sé no fui a verla pero la compraría sí que ya compartí en mi instagram v y con punto v c k y con punto v a ls la foto de cómo queda la mascarilla de carbón y me falta un minuto para sacarla vamos allá si parece que depila algo que tira de algo es que tengo bollas a la frente y no sé cómo me salió parece que sale entera hay que tirar un poquito a poquitos para que no rompa eso es un aroma sensacional para que te veas en la cara pero yo se despila mucho pero no noto nada de dolor aquí tengo bello y no parece que no lo saca pues ya veis salió entera llora un poquito por aquí que parece que está húmedo todavía y por aquí que está húmedo todavía lo voy a limpiar con agua chicos llora por las horas donde quedó se quita con la toalla y no con agua con la toalla seca y no con agua por aquí por aquí por el vello de la patilla que no lo puse para hacia atrás con la laca tengo un poco por la ceja hace así a contrapelo y sale a contrapelo y sale no sé cómo lo tuve tiento a la hora de la ceja y por donde quedó ya sale de todo y qué tal la piel preciosa rosinha blanquita no sé si salieron muchos vellitos a ver sí parece que sale algo de vellito y sobre todo en la zona de los barrillos por aquí por aquí qué tal parece que limpito bueno lo tiramos limpio bien la uña por donde me quedó un poco de mascarilla y creo que ya está ya está y voy a preparar el cafecito con Hugh Grant y no sé si así con el camisón y el chalo con el camisón nuevo pero ya veis lo siento mucho no pudisteis ver cómo lo aplicaba no grabé y me puse la cámara sin grabar y es una lástima que no se vea la aplicación pero deja un aroma y una piel suaviñas qué suavidad por la frente qué suavidad por la cara no sé cuál es mejor si la del iplus de crema o esa de carbón el iplus de crema son 10 minutos y la de carbón es media hora y hay que untarla bien aunque te manches mucho las manos hay que untarla bien y las dos mascarillas que no me llegó eso espero no sé si tengo por aquí más pero dejo un aroma especial y la del iplus huele a producto químico y os digo el carbón los productos químicos de la piel y luego utilizo beauty center o body center o iberrocher que son productos ecológicos y mi piel no se contamina pues yo os digo es muy fozoso de uñas y de manos y le vas aplicando a pocos a pocos a pocos hacia abajo por toda la frente la nariz las mejillas las sienes el mentón y me voy a observar cuidadosamente en el espejo a ver qué tal porque queda la piel muy seca muy bien tratada muy limpia y creo que voy a comprar más y además de diferentes productos aunque el carbón como ya os digo sus propiedades que son las de antídoto y contra productos químicos es la más ideal y por eso fue la que compré aún tengo otra más ahí y creo que ideal ideal ¿no? no se debe hacer ideal tengo como una mancha aquí en la frente marrón que no me la ha ido que pensé que se me va a ir con la mascarilla pero no sé qué puede ser esa mancha marrón ni cómo está ahí ni cómo la cogí pero me estoy preparando y podéis ver la foto compartida en Facebook y en Vicky Valls en Instagram y creo que ya es todo que la próxima que no me la viene es aplicar muy bien os repito que forzaba mucho de manos y que se lavan las manos con agua fría y jabón las que tengáis las que tengáis uñas quedan restos de mascarilla debajo de las uñas que se retiran bien y con la toalla esa mano la tengo limpia esa tengo un poco sucia de la mascarilla las uñas puedes usar otra uña o el bueno ese utensilio que vas quitando la roya debajo de la uña y limpiando la toalla limpia si no llega ahí el jabón bueno chicos os dejamos aquí chao besos y me estoy preparando para el cafecito con Hugh Grant a ver si me responde en messenger y se me ocurre algo o si me tengo que maquillar más el propio luminés no tengo las gafas no tengo las gafas rojas ni las ovaladas ni las metálicas con lo cual no se como me va a salir y no se donde me van pero las perdí o me las sacaron no tengo ni idea donde van mis gafas y no me atrevo muy mucho a hacer el cafecito con Hugh Grant si las gafas que las gafas me dan idea si con las gafas voy muy bien voy a poner bien la ceja a ver si me veo mayor con las cejas bien pintadas no quedan restos de mascarilla si no me veo mayor adulta y tal no me sale bien el cafecito con y se veía muy adulta con con las gafas es que así con esos pendientes tenía los celta como os decía y en eso se hace lo con los celta o con el anillo del papa y si yo con las uñas pintadas de aquella vez esta rota no la pudiera apagar me rompió o sea me la rompieron más de noche y no hubo amaño ni solución y le digo en el messenger que si en navidades pueden poner cuatro bolas y un funeral que si no no veo la tele jamás que pongan cuatro bolas y un funeral y dicen de poner la primera de Bridget pero no la sabemos de memoria y quiero comprar todo el pack de películas el aroma es inconmensurable a cartas y genial ahora voy junto a mi papá a decírselo bueno chicos la dejamos aquí media hora esa es la foto que saqué en Instagram y voy a poner un me gusta y hacer un comentario espero utilicéis la mascarilla de carbón es gorgius o sea cojonuda publicar ya está voy a apagar la tablet para que me moleste y lo dejamos aquí chicos me puse mis cejas mis super cejas y no sé si es ceja esto o es mascarilla de carbón todavía ahora contrapelo no sé no me queda muy bien esa ceja pues debieron entrar a empelármela no lo entiendo debieron entrar a empelármela no lo sé me abresa y muy negra chao chicos nos vemos en el siguiente vídeo voy a hacer una rodilla conmigo entero pero si no va muy largo el vídeo y no sé si tengo mucho espacio me llamo Vicky y como siempre Vicos chao chao muy ok muy ok huele a cartas y muy ok muy ok muy ok tuve suerte